Mi nombre es Milagro Arriaga y desde hace un poquito más de 25 años trabajo en lo que es mi misión de vida, ayudar a los demás. Y quiero compartir el día a día con cada uno de ustedes en este su programa Mundo de Luz. Bienvenidos a Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga, con mucho amor trabajando para ustedes, feliz año para todos. Ya comenzamos el 2019 con mucho ánimo, con mucha luz, con mucha paz en nuestros corazones, porque hay que tenerla para ir avanzando perfectamente. Este es un año de recolectar lo que se hizo el año pasado, lo que sembramos. Entonces espero que todo el mundo haya sembrado cosas buenas para que recolecten este año, reciban todo eso bueno que estamos esperando. En este programa tendremos las lunas de la semana, quien tengo por aquí. Y vamos a hablar sobre un tema que se habla mucho actualmente sobre los seres de luz, sobre quiénes realmente somos, hacia dónde vamos. Vamos a hablar sobre eso un ratito y vamos a ver también los mensajes de los ángeles. Ok, ya comenzamos. Muy bien, vamos a empezar con la luna en los signos. Esta semana tenemos que la luna va pasando por el signo de Tauro. Y va a pasar, va a estar en Tauro hasta el día jueves 17, que pasa luego, por supuesto, al signo Géminis. Pero ¿qué es bueno hacer en Tauro? Mira, Tauro es bueno para hacer acuerdos, para firmar contratos, para comprar propiedades, para hacer todo lo que tenga que ver con dinero. Comenzar matrimonios, por ejemplo, comenzar acuerdos de sociedades, ese tipo de cosas. Es excelente, una luna en Tauro, sobre todo que la luna está creciendo, ¿ok? Está en su etapa creciente. Luego, el día jueves pasa la luna a Géminis. Y en Géminis, ¿qué es lo que se hace? La comunicación. A comunicarse todo el mundo, a hacer comentarios en las redes sociales, pero sobre todo a compartir qué es lo que haces, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, cuál es tu negocio. Darlo a conocer. Eso es lo mejor que se puede hacer con una luna en Géminis. Hablar. Tienes algo que decir, habla. Hola, en estos días. Luego, el sábado y domingo estaremos con una luna en cáncer. Y, pues, en cáncer uno lo que hace es comer, brindar comida, dar de comer, no solo al estómago, sino también al alma, a la imaginación. Disfrutar con las personas que amamos, con los niños, con la familia. De eso se trata esta luna en cáncer. Y pasarlo en casa, cómodo, rico, viendo a lo mejor películas o disfrutando con la gente que amamos de un rato sabrosito. Así que disfruten esta semana que tiene muy buenas energías. Y todo para crecer. En TV Portales realizamos tu video musical, info comercial, photoshoot, shows de televisión y mucho más. Llama ya al 954-479-1430 o entra a nuestra página web www.tvportales.com y pide tu presupuesto. Creamos de tus eventos o fiestas un espectáculo videográfico. Llama ya a 954-479-1430 o entra a nuestra página web www.tvportales.com Llama ya a 954-479-1430 o entra a nuestra página web www.tvportales.com Ok, en a quien tengo por aquí tengo a Lourdes que pregunta si esta persona que conoció es su alma gemela porque tiene mucha conexión con este caballero. Pareciera que sí Lourdes, sobre todo cuando tú sientes que lo conoces, que te sientes confortable con esa persona, que confías desde el principio, que ahí sientes una conexión especial. Esas son señales de que es un alma gemela o que es familia de almas, ¿verdad? Este, cuando tú sientes que tienes una conexión especial, cuando percibes lo que este ser está pensando o te adelantas con quieres un café y el otro ya te lo iba a ofrecer o cuando dices, ay, lo voy a llamar y te llama él a ti. Esas son cosas que, además de que tengas telepatía con esa persona, son señales de que es posible que sea tu alma gemela. Espero que los dos se manejen bien y alimenten ese amor, que sienten esa candidez y esa calidez que tienen el uno por el otro. Ese amor que nació rápido, como un chispazo, en el momento en que se conocieron y se miraron a los ojos. Te felicito, mi amor, porque no todo el mundo tiene esa bendición de recibir en su vida a un alma gemela. A veces el alma gemela no es una pareja, puede ser un hijo, una hija, un amigo, una amiga y son almas gemelas, pero en tu caso, pues una pareja es una bendición muy grande. Dios te bendiga y gracias por escribir a quientengoporaquí.com. Muy bien, vamos ahora a ver los mensajes de los ángeles para los signos esta semana. Y tenemos que para Aries hay situaciones que vas a tener que manejar al mismo tiempo, varias cosas al mismo tiempo te van a tener bastante ocupado o ocupada. Y los ángeles dicen que el dinero no será un asunto como de discusión. Así que trata de no, digamos, discutir por dinero con nadie. No debe ser un asunto de discusión. Hay algo más en lo que tienes que poner atención, Aries, que no es necesariamente el dinero, que es algo más allá, que tal vez es lo que ocasiona el problema con el dinero. Así que enfócate en eso y verás que todo sale bien. Vamos con Tauro, para Tauro, esta semana los ángeles les dicen que busquen cómo aliviar esa carga que tienen, esa carga que se han echado encima o que alguien les ha puesto encima, pero que ustedes sienten que ya está muy pesada. busquen con quién compartirla, quién les ayude a llevar esa carga, porque este es el momento de liberarla. Los ángeles dicen que también dejen en ellos, pídanle a los ángeles, ayúdenme con esta carga, ayúdenme a que esto se maneje mejor y que yo no me sienta tan agobiado o agobiada. Los ángeles siempre están allí para ayudarnos, pero nosotros tenemos que pedirles la ayuda. Seguimos con Géminis, vamos con Géminis. Tienes una nueva oportunidad Géminis, esta semana se presenta El Mundo para Ti abierto, así que pida por esa boca y piense, ¿qué es lo que yo quiero? El Mundo está allí, los ángeles están ayudando a que tengas, digamos, una apertura, que es tal vez lo que estás buscando. El universo te apoya en este momento, te dicen los ángeles. Vamos con el signo de cáncer y para cáncer triunfos. Triunfos, situaciones a problemas que has tenido. Esta semana se presenta una situación, los ángeles están trayendo ciertas oportunidades para que llegue a un final eso que te está preocupando. Así que excelente para ti, cáncer. Sigamos con Leo. Para Leo hay como situaciones emocionales que están dependiendo de otro. Y los ángeles te dicen que si depende de otra, suéltalo, suéltalo. No trates de esforzarlo, no trates de dirigir por donde tiene que ir la cosa, ¿ok? Suéltalo, suelta el control y sobre todo déjáselo a los ángeles y pídanle a los ángeles Ok, ayúdame con esta situación que ya no hayo cómo resolverla, ¿ok? Van a ver cómo se resuelve todo. Seguimos con Virgo. Y para Virgo, paz. Es como que si esta semana fueran a disfrutar de paz, de tranquilidad, con buenas noticias. Los ángeles les auguran buenas noticias y paz para su corazón esta semana, Virgo. Seguimos con Libra. Y para Libra, salen buenas noticias de un aumento en lo que ganan, ¿ok? Así que ábranse a la abundancia y dejen que los ángeles envíen una lluvia, esa lluvia de energía. Pídanselos, envíenles, envíame esa lluvia de energía de prosperidad para que aumente mis ingresos a partir de esta semana. Seguimos ahora con Scorpio. Para los Scorpioncitos, les dicen que hay una decisión que tiene que hacer y que lo hagan en este momento, que ahora es cuando les conviene. Y si ustedes lo hacen ahora, no le den más largas a esa decisión y verán que les va a salir todo bien. Los ángeles les están acompañando en todo el camino. Seguimos con Sagitario. Para Sagitario, mucha luz y celebración esta semana. Todo sale bien. Aprovechen estas energías para trabajar en eso que ustedes quieren resolver o en eso que quieren conseguir. ¿Ok? Muy bueno para ustedes, Sagitario. Seguimos con Capricornio. Y Capricornio es un buen anuncio de dinero, algo que se resuelve esta semana que tiene que ver con dinero, compras, ventas excelentes para Capricornio y el dinero garantizado. ¿Qué más? ¿Qué cosa tan excelente para Capricornio? Esta es la mejor noticia para Capricornio. Vamos a seguir con Acuario. Para Acuario, las asociaciones son muy buenas esta semana. Todo lo que tiene que ver con sociedades, con acuerdos, compras y ventas. Acuario, excelente. Muy buenas noticias acerca de negocios para ti esta semana te traen Los Ángeles. Dicen que es excelente. Estás vibrando muy bien. Y el acuareano que está vibrando bajito, que está triste o deprimido, sube ese ánimo que esta es una buena semana para ponerse en lo que ustedes quieren. ¿Ok? Seguimos con Pisces. Para Pisces. Están así como pensando en su casa, en lo que quieren atraer o en lo que hubo en el pasado, en su niñez, en lo que tenían con los padres. Esta es una buena semana para tener esa conexión con la casa, pero con la casa de antes. Y bien, amigos, gracias por estar aquí ahora, siempre conectados con Mundo de Luz, con cocreandoabundancia.com. Búsquenme en cocreandoabundancia de Facebook, den like a la página. Y gracias, gracias, gracias por estar siempre conectados con TV Portales. Un abrazo para todos y feliz semana.